¿Qué tal amigos de CineGamers? Y bienvenidos a un nuevo video de miércoles de actualización de Senseya Con su buen amigo Peter que en esta ocasión pues bueno La semana pasada lo logré y fueron casi menos de 10 minutos Cosa que hace mucho que no lograba Y creo que esta actualización también no es tan grande Ya hablé sobre Cine el lunes Entonces si quieres saber que ha sido más puedes checar ese video Pero también aquí hay unas cosas interesantes en esta actualización Que creo que vale la pena ver Como aquí pueden ver tenemos lo que es la Rueda de la Fortuna Que hace un momento la estaba revisando Y no está nada buena Antes tenía como que cosas interesantes Ya tiene un rato que no tiene nada que valga la pena Tenemos el Cazador de Tesoros También tenemos el evento de que regresa Que puedes ayudar a un compañero a que regrese al juego O si tienes otras cuentas pues te ayudes a ti mismo Muchas gracias a la gente que vaya a meter mi código Si es que va a regresar al juego Si tiene una cuenta de esas para ayudarme Que así yo consiga fragmentos para luego traerles análisis de caballeros Tenemos la bendición de renacimiento Que esta llega el día 24 amigos Llega el día de mañana Entonces no la busquen el día de hoy Por eso aquí tienen la fecha del día 24 Tenemos un nuevo cosmos Y a diferencia de que por ejemplo la última vez que le dije Ah pues la verdad es que casi no se utiliza mucho Es raro y eso Este cosmos si es meta ¿Por qué es meta? Porque va con él Si van a tirar por él y si lo van a armar Va con él Si van a tirar por él y a la larga jugarlo Este cosmos es su mejor amigo Ahorita se los voy a explicar Me gasté mil diamantes Me gasté lo que sería una multi En estar reseteando la tienda de cosmos Para ver si lo conseguía Solo conseguía en estado S Entonces subí uno a nivel 10 solo de este Lo siento no me salió en doble S Pero bueno Que sepan que me gasté mil diamantes intentándolo Y tenemos todavía el torneo del caos Que yo ya hice el de la semana pasada Esta semana ya no lo voy a hacer Solo perdí una Y la verdad fue porque me Cometí unos errores muy estúpidos sinceramente De ahí en fuera Me sentí mal por la gente Que no me quiso hacer caso Y realmente los aplanaba Tenía más velocidad que ellos Casi todo mi equipo Prácticamente de un golpe de Arashiki Los fumigaba a veces Entonces si me sentía muy mal por ellos Pero bueno Les sigo insistiendo Si son nuevos en el juego Si tienen 6 meses o menos Ya no vale la pena este modo para ustedes Espérense y ahorren sus tickets A que llegue un modem Donde sea contra la computadora Porque ya está muy injusto Esto está demasiado injusto Y no se me hace parejo Para muchos de ustedes Y bueno también tenemos El entrenamiento especial de Este Géminis de Cain Donde nos muestran la historia De Next Dimension Que aquellos que ya jugamos De Next Dimension Está muy padre que lo animen La verdad es que lo están haciendo muy bien Si no has leído Next Dimension Simplemente te haces Algunos spoilers Porque de repente Te ponen a Shihima De repente te mandan Con Cain De repente te mandan Con este Ay se me va el nombre Del tipo Samurai Que está en la casa De este De Capricornio Que tiene un nombre Específico Yo sé que me van a matar Los fans 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 Pero ahorita se me fue Entonces Como que no me gusta Que no lo estén sacando En el orden que fueron saliendo Porque la gente Que no ha leído Next Dimension Como que Te están contando la historia En un desorden Increíble Entonces Pero bueno Aún así está muy padre Como lo animan Está muy muy padre Como lo animan Y ya está Vámonos a ver Lo del cosmos Que les mencioné Para que Luego no haya De que Oye Peter Y entonces el cosmillo Pues acá está De este lado Y obviamente Va a estar hasta aquí abajo Este amigos Va a ser el primer cosmos Que si se dan cuenta Ya tiene Tres atributos Este va a ser el primero De ya una serie de cosmos En donde Como ya no sabían Que hacer los de Tencent En como sacar unos cosmos Decidieron que a partir de ahora Los cosmos Van a tener Tres atributos Y este cosmos Como ustedes pueden ver Está pensado Para la defensa Tiene defensa física Tiene defensa cósmica Y tiene vida Entonces está pensado Para los tanques En especial Aunque también puede ir Con otros personajes Yo solo les voy a decir Tres Uno es Mu Porque pues obviamente Por obvias razones Otro es Shiryu También por obvias razones Y en caso de Kain Como ya se los mencioné Se puede armar De tres formas diferentes Eso lo mencioné En el video de lunes Lo puedes armar Totalmente de ataque cósmico Lo cual se utiliza Muy poco Se puede hacer Pero se utiliza poco Lo puedes armar Con defensa cósmica Pero al mismo tiempo Que tenga probabilidad De estado También se utiliza poco Y lo puedes armar Completamente como un Mega archi Mega tanque Que es como Mase ya utilizar Si ustedes buscan Repeticiones aquí en youtube De cuando fue el último Yamir La semana pasada Del chino Y se ponen a ver Que cosmos Estaban analizando Las personas Que transmitieron Esos Esos directos Esa competición De la china Van a ver que Cuando se iban con Kain El 99% De los jugadores De la china Llevaban Este cosmos En Kain Entonces por eso Les digo Que si van a tirar Por Kain Este cosmos Es la mejor opción Lo que puedo decir A mi a mi favor Es que ok Me salió un puro cese Pero hey Este Vida Que estoy buscando Vida en este men Y velocidad Que Kain No la necesita Entonces Pues que me den Algo de velocidad Es así como De que ah bueno Pues se agradece Sinceramente Que al menos Me haya gastado Mil diamantes Y que me haya salido Con algo de eso Y bueno Ahí está Para que Ustedes empiecen A ver en que otros Personajes les gustaría Ponerlo Pues bueno Ahí está Tenemos otra vez Este de acá Ya pasó otro mes Amigos Ya casi se acaba el mes Esto ya es algo Que nos ponen Cada finales del mes Para conseguir Un libro extra En caso de que Le vayas a meter dinero Si eres 100% Trabajo en esto Free to play Vas a llegar A hasta este Que está acá Lo cual está bien Y si estás dispuesto A invertirle Alrededor de 7 8 dólares Entonces puedes llegar A esta parte de acá Las tres formas En que puedes conseguir Libros más baratos Esta es una Otra es cuando nos llega La promoción En donde nos lo ponen En 5 dólares Entonces cuando está En 5 dólares También es la otra opción Que es como que Libro más barato Entonces Este Pues bueno Como siempre Ya sabes como funciona Esto Si eres nuevo Y no sabes como es que funciona Si te vais desbloqueando Todos los días Si no puedes hacer Algún un día O si sabes que Solo puedo jugar Los fines de semana Todas las misiones Se pasan Para el fin de semana Puedes el fin de semana Hacer todas las misiones Y la misión Del día 5 Nos pide Algo que no se pueda Acabar ese día En caso de que vayas A comprar el libro azul Como yo lo hago Te digo que Te lo van a dar El lunes Porque es una misión De la legión Que a fuerzas A fuerzas A fuerzas Puedes hacer 3 ese día Y 3 al siguiente día Entonces en total Se hacen los 6 Eso también Ya está de cajón Tienes que tirar Este Denme un segundo Para mostrarles Donde tienen que tirar Para los que luego Me están preguntando Que tiran las gemas Y que no les cuentan La misión Entonces denme un segundo Porque me va a pasar La cinemática de Cain Ok pues ya estoy acá Tienen que tirar Justamente aquí Donde dice avanzadas Ni en normal Ya no existen los C.R.A Ya no las quitaron No es en donde dice Tirar por Cain Tienen que tirar Justamente en este Que ven que dice aquí Avanzado Es en donde deben de tirar Para que se los cuente Entonces ya está A ver si llegan hasta uno Si llegan hasta otro Bueno ustedes ya saben Que es lo que van a hacer En ese punto Nos pusieron acá Lo que ya les había mencionado La semana pasada De las ligas Para poder iniciar torneos Y demás ya está En este punto No sé si hacerles un video Aparte explicándolo Un poco más a fondo Todavía no me he decidido Pero bueno aquí está Este modo de juego Para los que estén interesados En jugar Con la gente Que esté en su rango Yo la verdad es que Cada vez juego menos Es que estoy metido En tantos juegos Que cada vez me da Menos tiempo de jugar La verdad es que Se les ha convertido A un juego y demás Es para traerles Contenido a ustedes Pero Cada vez juego menos Y nos podemos ir Acá a lo que sería El festival del castillo Donde tenemos otra vez Este evento Como ya siempre Se los digo Obviamente Si tiran por Caín Es muy bueno Si algún día Le sale Caín Pues obviamente Que tengas una habilidad extra Está súper bien Si vas a tirar por Caín Si le quieres armarlo Pues si te salen Libros azules Técnicamente es como También premio de consalación Está muy bien Si vas a tirar por Caín Y no piensas armarlo Piensas armar a Loan Entonces bueno Que te salgan los azules Está muchísimo mejor Pero insisto Si te llegas a salir este Tenerlo ahí en reserva Para que cuando tengas a Caín Se lo puedas poner Nunca está de más Pero ya sabemos Que esto está bestialmente difícil Que le salga O que no salga a todos A mí jamás me ha salido Ya se los he dicho Lo más realista Es que le salga de esto Y que los templos Siempre valen Mucho La pena Por cierto También quiero mostrarles Es donde está Caín aquí Con el templo de las flores Y va a estar junto A Detol Si no tiraron por Detol Si todavía no tienen Suficientes flores Porque no consiguieron Las flores Que nos estuvieron regalando Entre comillas Con el evento Esto de gastar vigor Pues posiblemente Les cueste un poquito Llevar al nivel 2 Al templo Para así poder despertar A full el octavo sentido Pero bueno Va a estar aquí Y también Una cosa que se me olvidó Mencionarles Que es medio importante Es que en los vínculos No que tiene Caín Sino que tiene Alon Está Caín Entonces si quieren Tener a máximo Alon Así a full Full Sobre todo si llevan Mucho tiempo jugando Es importante Esto que lo tengan En consideración Si llevan poco tiempo Jugando y saben Que les van a faltar Un buen de los vínculos Del personaje de Alon Pues entonces da igual Es información Que ni les va Ni les viene Pero si Insisto Si llevan mucho tiempo Jugando y ya tienen Todas las demás unidades Les va a faltar Caín Y entonces no lo van A tener al full De acá Bueno Lo que les estaba diciendo Sobre el evento de Caín Donde van a conseguir Al principio Flores genéricas Pero después ya les van A dar flores exclusivas De su templo Por eso es que también Hice ese encampié En el templo hace un momento Para que lo vieran Y que supieran Que bueno Van a poder seguir subiendo Ese templo En donde está también Detol Los premios que siempre Pueden conseguir Como siempre gemas Y conseguir piezas del libro Muy bien Desde ese punto de vista Tenemos aquí El regreso a que Bueno Tu sacas 100 puntos De estar jugando Y entonces llegas A una recompensa Si otro de tus amigos Como si te llega a jugar Pues llegas a los 200 Si otro de tus amigos Llega a los 300 Y así puedes llegar A una recompensa Como lo que son acá Estos puntos de libro Que te pueden venir Muy bien Y además de eso También están las recompensas Adicionales Que están aquí adentro Entonces Estas recompensas Solo se pueden conseguir Una vez Pero también Pues están Bastante 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 Jugosas Para aquellos Que logren Comenzar a alguien Que entre a jugar Yo sé que aquí Me van a llenar El fichaje De gente Diciendo Agreguenme 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 Recuerden amigos Que tiene que ser Gente que ya No juegue No pueden Agregarse Gente que sea Activa En el juego Tienen que tener Como requisitos Tanto Que sea nivel 32 En su cuenta De jugador Si alguien Estuvo jugando Un rato Y lo dejó En el nivel 15 25 30 No les funciona Tiene que ser Arriba del nivel 32 De esa persona Y además De eso Tiene que haber Pasado al menos Un mes Que dejó El juego Para que puedan Activar El código Que creo que Siempre es el mismo Estoy casi seguro Que este código Ya lo había visto Entonces creo que Ya tenemos El código Predestinado Además Para cualquier Cosilla Insisto amigos A mi me ayudarían Mucho Si alguien lo quiere Hacer Si alguien me quiere Apoyar Y quieren jugar En estos días Pues Como siempre Mil gracias Si no quieren También No hay ningún problema Ya saben El timo Que es esta Porquería Yo ya Ni siquiera Me sorprendo Nada más Digo Ok Pues dame Las cosas De siempre El vigor Las gemas Temporales Que bueno Están bien En esta ocasión Porque como si Voy a tirar Las 40 Las 40 Diarias Digo Orale La verdad Es que Amigos Si ven Cada vez Que nos sale Esto Y se ponen A ver Este video Se van a dar Cuenta Que siempre Me dan Estas tres O sea Ya ni siquiera Es para sorprenderse O para quejarse Es lo de siempre En caso de acá Es más o menos Lo que tuvimos Con Artemisa La semana pasada Si están dispuestos A meterle plata Conseguirán Flores Del templo Donde están Detol Y donde están Este muchachón Y además De eso Bueno Un par de invocaciones Extra Y terminan Consiguiendo Un tomo De Cain Para Poder Subirle una habilidad Y aquí ya tenemos Lo del entrenamiento De Cain Subió las cinco estrellas Desbloquearle Diferentes partes De sus habilidades Ya saben Aquí tienen Lo de estar tirando Cuarenta Uno Perdónenme Este es de Si van a Tirar por él Que este de hecho Lo voy a comprar O ahorita Para el video Que voy a estar Grabándoles En estos días A ver si me sale Lo bueno es que Tengo toda la semana Por poderlo hacer Y ahora si Aquí está Lo de tirar Ya saben Cuarenta diarias Si tiran más Poco a poco Esto se irá acumulando Esto se resetea Uno, dos y tres Siempre se resetea Y esto ya se queda De cajón Durante toda la Semanita Y las cosas de acá abajo Que ustedes ya conocen bien Que ya ni siquiera Vale la pena mencionarlas El vigor Y bueno Yo acabo de recobrar La recompensa Donde me dieron La skin de Camus Que ya la tenía Creo que aquí Adicionalmente Otra cosa Que vale la pena Mencionar Aquí Es más de lo que está aquí Es lo que se viene acá Que es bueno Radamantis Que ya está en el meta Y es muy bueno Si lo renacen Pero también Para toda la gente Trabajo en esto Que nunca compré El pase de temporada Se viene la skin Ya gratis Para ustedes De Radamantis Y vale mucho La pena Porque aumenta Su crítico Y este men Pega unos críticos Cuando se llenan Las alas Que dan pavor Absoluto Y que vale 100% La pena Obviamente Si dice Se ve del asco Como este Radamantis Skater No me gusta nada Saben amigos Que está Esta cosita Que está acá Que se llama Ocultar Y entonces Siguen teniendo Las bonificaciones De la skin Y siguen teniendo A su Radamantis Este Como les gusta ¿No? Entonces Porque luego Hay gente Que también me escribe Eso así De que están Súper atormentadas De que Por qué Lo acambien Que está del asco Pues bueno Ahí está ese botón Para aquellos Que no lo conocían Y técnicamente Ahí está Toda la actualización De esta semana Espero haberlo abarcado Todo Espero como siempre Haberlos ayudado A resolver dudas Y demás Gracias enormemente Por seguir apoyando Con un pequeño like De dejar comentarios En esta sección Porque eso siempre Me anima Yo a seguir sacando Este tipo de contenido Por y para ustedes En serio Mil gracias Yo lo estaré viendo En cualquier otro video Que tenga en el canal De Sensella O cualquier otro video Que esté bien Y hasta la próxima Bye bye